Es hora de revisar las noticias actualizadas en la isla de Cuba con Héctor Valle. Gracias Mariana, Freddy, bienvenidos a la temática cubana en Noticias 18. Raúl Castro recibe a canciller mexicano cuando se anuncia misa dentro de la isla en recordación de los balceros fallecidos en el mar en busca de libertad. El dictador cubano Raúl Castro recibió a José Antonio Maeda, secretario de Relaciones Exteriores de México, quien como informamos visitó la isla por unas horas. La prensa del régimen indicó que fue un encuentro amistoso en el cual se intercambiaron criterios sobre el buen estado de las relaciones bilaterales así como otros temas de interés regional, como la 24ª Cumbre Iberoamericana que se realizará próximamente en Veracruz. Esta es la tercera ocasión en que el funcionario azteca visita oficialmente la isla y en cada ocasión se ha evidenciado un marcado interés por estrechar relaciones tras varios episodios de tensión en el pasado. El encuentro fue ideal para que el visitante anunciara que el gobierno mexicano aumentaba la línea de crédito al régimen, ratificando el interés de los empresarios de su país por invertir en la isla. La iglesia de la purísima Concepción en Manzanillo recordará a los balceros que perdieron la vida en su intento de llegar a tierras de libertad con una misa. El Obispado de Bayamo informó que el venidero viernes se le rendirá recordación a la memoria de los fallecidos en la fatídica travesía, donde 17 muertos es la cifra última que maneja la prensa. Recordemos que los cubanos fueron rescatados en las costas mexicanas por su armada naval en una balsa con 15 sobrevivientes y dos cadáveres de un grupo inicial de 32 personas. Uno de los vicepresidentes cubanos, Salvador Valdés Mesa, visitó un central azucarero en el municipio Chambas de la provincia Ciego de Ávila. En el lugar, el funcionario del régimen expresó que «allá arriba tomamos las decisiones, pero hay que llegar a los trabajadores». Parece que quiso decir que La Habana mandaba y que al pueblo hay que explicarle las órdenes o algo así. Lo que sí dijo claro fue la función de los trabajadores cuando reconoció literalmente que estos solo podían dar sugerencias. Además, recordó que aún faltaba mucho por sudar en esta entidad, la cual fue un desastre en la pasada zafra cuando molió caña a un 67% de su capacidad. En una decisión previsible dado sus antecedentes penales, Londres negó por segunda vez el visado al espía cubano René González que pretendía continuar en Gran Bretaña su gira propagandística europea. Como se sabe, La Habana no escatima gastos en la campaña internacional por la liberación de sus espías condenados en los Estados Unidos. El propio González actualmente se mantiene en medio de toda esta carrera mediática en Portugal y Francia donde se explota su figura. Recordemos que René González también fue acusado de espionaje en Norteamérica a favor del régimen castrista. Fue liberado por Washington en octubre de 2011. Millones de dólares desembolsa Raúl Castro en movilizaciones, eventos, apoyo y financiación a supuestos grupos y movimientos de solidaridad, así como los constantes viajes de los familiares de los reos y de los agentes ya en libertad. Las sensaciones de calor que han caracterizado el presente verano cubano prevalecieron en agosto con temperaturas promedios superiores a los 85 grados Fahrenheit, superando con creces veranos anteriores y dejando entrever que tales números se mantendrán. Además, se reportaron valores estables superiores a los 90 grados Fahrenheit en el oriente cubano. Según el Centro del Clima del Instituto de Meteorología de la Isla, se experimenta una de las etapas estivales más calurosas de su historia con seis récords absolutos de altas temperaturas. Con un clima húmedo y la mala situación higiénico-sanitaria del país, la exportación de personal médico y los datos de calor que les ofrecimos, usted puede hacerse a la idea del porqué de la cantidad de epidemias que han tenido lugar en los últimos meses. Con el comienzo del curso escolar en Cuba, vuelven las familias de la isla a luchar contra viejos problemas. Uno de ellos es el uniforme escolar. Por todo el país se reportan quejas por la escasez de los uniformes, la mala calidad y la poca variedad en las tallas. Una verdadera odisea el que un cubano logre vestir correctamente a un pequeño para mandarlo a clases, aun cuando los uniformes escolares se guardan como reliquia, pasando de generación en generación. Para colmo de males, el bloqueo impuesto por Raúl Castro a las operaciones aduanales afecta el envío de uniformes escolares de Miami a Cuba, un producto obligatorio que el régimen de La Habana es incapaz de garantizar. Al menos dos tiendas en esta ciudad venden uniformes escolares para enviar a Cuba. En la isla todo es un problema agravado por las políticas que implementa el dictador de turno, Raúl Castro. Hasta aquí la temática cubana en Noticias 18. Mariana y Freddy. Héctor, ¿esta reunión del canciller mexicano con Raúl Castro, netamente simbólica o qué va a pasar allí? No, no, realmente él está en medio de un periplo organizando una cumbre que se va a desarrollar en México, pero aprovechó para darle a conocer a Raúl que el gobierno mexicano le va a dar más créditos, más créditos, ya habían caído una trampa de los Castro, pero ahora van a aumentar la línea de créditos a La Habana, increíble realmente. Bueno, vamos a ver cómo se dice el desenlace de esta noticia. Gracias Héctor por toda la información. Al volver de nuestra siguiente pausa comercial, un equipo de expertos holandeses determinan que el vuelo de Malaysia Airlines que cayó en el este de Ucrania fue derribado por un impacto de gran energía desde el exterior de la nave. Y en una localidad desde Colombia, un raro padecimiento que está afectando a las adolescentes mantiene en alerta a la población y a las autoridades sanitarias. Ya volvemos con más. Gracias. 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 Gracias.